Música Y que tal amigos y amigas de Minecraft Como estan todos señores bienvenidos en un episodio mas aqui en Narcomode Vamos a continuar Bueno esto obviamente no esta Bueno Que vamos a hacer en este episodio La verdad es que no tengo mucha idea De que tenemos que hacer ya esta señorito A ver dejenme checar Lo de la experience Porque Le bajé el dpi a mi mouse Porque lo tengo a full cuando juego LOL Bueno estaba jugando LOL Entonces pues necesito bajarle un poquitillo Un poquitillo Entonces dejenme checar 18 debe de ser una broma Me falta un putero Como ya saben la actualizacion Por ser navidad Me cambian los cofres como si fueran regalitos Ah que bonito va Que onda guapa Miren como se le buguea el pantalon Una vez que me salga de Minecraft Y luego después me vuelve a meter Se buguea No se porque chingados Pero bueno Yo creo que estaria chido ir a buscar cosas Ir a minar Para poder sacar experiencia Porque esta cabron Y vean Todo esto tengo de carbonos Es un requete chingo Un monton Un monton Tenemos esta carne Papas No hay pedo No hay pedo yo pago Miren Aquí no hay nada Bueno pues Vamos a dejar esto Y vamos a llevarnos mas papas En un estaxito Lo que podemos hacer Es ir a ver al pueblo Si ya esta Las demas papas Ok Vamos al pueblo Pueblo mal pedo A ver si estan las demas papas Que eso me interesaria bastante Abrete pues un Traigo todo a full minimo Porque le tuve que quitar un poco de rama A la computadora Porque estamos probando otra computadora Y bueno En fin La cuestion esta En que No tengo mucha RAM Por eso esta todo bien Lager Por eso esta todo bien Asi mini 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 No Vamos a hacer bien chaquetón 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 Ahora Ehm Dejenme pensar A ver Que situaciones Asi Según yo Vamos a ir a buscar Dungeons Y demás madres Miren aqui mas papas Lol Mucha comida Mucha comida Ya se hizo de noche Que putamente rapido Pues la mayoria de las papas no estan Osea la neta Necesitamos que esten toditas toditas Para poder Pues rifar no Poder rifar Y me voy a llevar otra arma ahora Porque esta como que no No me agrada Esperenme Déjenme checar algo Déjenme poner un pacífico Porque si no Se me van a Me van a matar Y no No quiero que me meten Típico Lag Boogie 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 lag Boogie lag Boogie boogie lag Miren asi si parece Aca todo oscuro Como de de veras No Bien mamon Esta la casa La casa La la casa La la casa La la casa La casa Cámara Vamos a dejar un stack de papas Porque Esta trayendo un chingo de comida Y que no me la cabe Pues no esta chido No Vamos a dejar esto Y ya Esto me lo guardo aqui What? Chequense el bug eh Chequense el bug Que pedo Que pedo Vieron eso? Por que? Habia agarrado el otro Lol Que pedo Bueno Me subio un nivel Un nivelito Un punto de experiencia Nada mas Que Que vamos a hacer? Yo creo que hay que ir a minar A buscar cosillas Hay que ir a buscar cosillas Lo primero voy a dormir Ok Charjeta Vamos a charjeta Aquí no le cerre wey Cámara A dormir Ahorita lo ponemos otra vez En normal Sin pedos Y nos vamos a buscar Diamantucos O no se lo que sea Que nos pueda subir La experiencia No? O como ven Miren Ya hay algo de cacao ahi eh Lol Con esto vamos a hacer Unas pinches lámparas Bien chidas Bien chidas Bien chidas Bien chidas Y si me lanzo en bote Así de Ayolo A ver a donde llego Si no? Si estaria Ah Pero antes de continuar Que siempre se me olvida Voy a poner un punto Aquí Vale? Para que no se me olvide Vamos a ponerle Wave points Agregar Y le vamos a poner Mi Cantón Que es mi casa No? No mames Salió un rosita Aparte Bueno ni pedo Está bien Yolo Vámonos Vámonos a hacer Un botecito Que necesitamos Irnos lejitos Vamos a explorar Tierras lejanas A ver que pedo No? No este mouse gamer Es otra Onda Para los que no han visto El unboxing Que hice del mouse Eh Traigo un mouse nuevo Gamer profesional Está de película Papis Está bien chingón Eh Ok Vamos a ver Para acá Quiero ir para allá A ver que pedo Ya llevo velocidad Eh Miren Allá hay algo abajo Y hay nieve Fuck you Pero fíjense Que esta parte No la había explorado Aquí Porque es tan luminoso Aquí Aquí hay nada Que pedo Wey No No mames Si me hecha la nieve Y no quiero irme a la nieve A ver Pues vámonos Payaso A ver que pedo Yo pensé que ya era el mar Y fíjense Que es una pinche laguna Enorme Gigantesca Ay Ni Ni Verga Wey No Ni Verga Vamos a chocar ahí Yolo Waaaa Listo Vamos A explorar A ver que topamos ¿No? Chingao Porque nunca traigo El Típico No traigo el hacha No podemos sacar madera Pero a full Ay wey Au Au No se si este desierto Ya lo hayamos Visto antes O que pedo Pero Creo que si No estoy seguro Si se me dice que esto Ya lo habíamos visto Bueno pues Vamos a buscar Dungeons A ver si Si topamos Alguno ¿No? Vamos a ver Pues Ok Aquí me fallo algo Necesitamos ponerle Más punch Vamos a ponerlo normal Miren Allá hay ovejas Aquí hay una cuevota Ojo A la madre Wey Trampa de arena Unos pulpazos Unos pulparindazos No Cámara Renderiza rápido Chingada ¿Saben que? Vamos a Ponerlo al revés Vamos a ponerlo al revés Según yo me iba a traer Otra arma Y ahí traigo esta madre Fuck Se me olvidó Pues ni pedo ¿No? A ver para acá Miren Ahí está esa cueva Que no está explorada Y Mursis Mmm ¿Qué es eso? Cabrón Está allá abajo Veo algo No traigo el zoom Ahí justitamente Veo algo No sé si sea oro O diamante O qué chingos No sé que sea eso No ¿Quién sabe? Qué chingado O sea La neta ¿Quién sabe? Pero pues tampoco Me voy a arriesgar Y hasta allá Para que Falta que sea Iron ¿No? O sea Tampoco Ovejirris Unos más para acá Miren por acá De veras Según yo Ya está Listo Listo Calisto Con razón decía ¿Por qué no vi ningún monstruo En las cuevas? ¿Qué pedo? Es obvio No estaba Puesto todavía El pedo Ahora wey Aquí no había pasado La neta No había Vamos No habíamos pasado ¿Eh? ¿Qué pedo? Ah es carbón Me lo llevo ¿Qué es eso? Cobblestone ¿Cómo puede ser que haya cobblestone Ahí? Si yo no he pasado por aquí Es carbóncito Miren Con este super pico Que me da Doble de experience Está chido Ay wey No mami Está chido Este pedo Más carbóncito Más carbóncini Oigan Por aquí no habíamos pasado Está chulo Está chulo Ah No mami Pensé que me iba a meter Un pucasote De aquellos No Caña No Caña No Gracias Vamos a ver Ya llegamos otra vez Otro puto bosque Si Se me hace que si había Andado por acá Banda Pero No había regresado Más bien dicho ¿No? Ah Está loco Miren Ahí hay algo wey Qué pedo ¿Qué es eso? ¿Qué chingados es eso? Ahí en medio del bosque ¿Ven? Algo Hay algo gris Falta que sea Nada más Un pinche hoyo ¡Díjale Pendejón! Por aquí hay una cueva Por eso me sonó Por eso sonó así ¡Uy! No haces mamón Aquí hay Ok Ya vi por qué Lag Hay nieve ¿Por aquí hay algo? Sí Es una cueva Típico Pero vean Que hay Hay bloques Que no tienen Pasto Por alguna razón Vean ese Por ejemplo ¿Qué pedo? No Pues no Me gustaría hacer una mina Mejor ¿No? Puta No me quiero ir A meter allá Porque me va a dar Un chingo de lag Una Dos No traigo huesos En caso de que encuentre perros Entonces ese es el pedo Realmente Un pinche Pantano Tan más chaquetón Pinche Hongo No mames Hasta la vista Baby A huevo ¿No? Cambia Cabrón Pinche Madre Miren Aquí está chido Normalmente hay mucho Dungeon aquí En el Pantanirri Vamos a ver Si encontramos ¿No? Le voy a bajar El gráfico Porque Hijo de la El gráfico Pinche mamada El gráfico Cámara Vamos a ver Si por aquí Encontramos Un Dungeon De puro Pinche casualité A ver Ora Güey Aquí hay un chingo De cuevas Si me le quedo viendo Desde aquí ¿Pasa algo? No va No pasa nada Órale Güey ¿Qué pedo Con esto? Oh Y ven Aquí Justamente Pinche Oyo Con agua Güey Qué loco Oh Yeah Allá abajo Hay mina Abandonada Señores Señores Allá hay mina Abandonada Pues ya está Bien Hasta Hasta abajo Anda Fuck Aquí hay un chingo De agujeros Por todos lados Y monstruos Miren Ahí hay un Enderman Me le voy a quedar Bien A ver No pasa nada Ah mi oreja Aguántenme tantito Ah Listo Oh pinche oreja Como chinga Güey Es que siempre Cuando estoy grabando Jode Güey Cuando no estoy grabando Pero traigo Dífonos No pasa nada A ver Espérenme Lo voy a bajar tantito Igual es eso Que me está molestando Aquí Había un hoyo Yo lo vi Yo lo vi Miren ahí Güey Ah No mames Güey Qué loco No 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 Sabéis Que aquí Me voy a romper Toda mi maraca Es que aquí Hay de esos Pinches Agujerotes Miren Aquí si ya había pasado De hecho Yo hice Caer esa agua Aquí Ya había pasado Es un pedo Miren los zombies Por allá Yo lo que quiero ir Es a la pinche mina Que está allá abajo Abandonada Porque siempre hay un chingo De cosas Chingo de cofres Un chingo de cosas Suerte Tenemos A lo mejor tenemos suerte Y topamos Unos diamantirris Gratis En cofre Eso estaría bien Escuchan Hay lava por aquí Pero no se ve Qué locochón Vamos a ver Qué más hay para acá No A ver si Topamos una casa De una bruja Y la Nomás la toreamos A ver qué pedo Jaja Y que me rompa Mi madre Por andar de mamón Va Oh Bonito Pollos Nada más puto Qué no Sí le había dado ¿Vieron? Qué pedo No seas mamón Ah Que tu puta madre Pínchela No mames Esa es una mamada Una reverenta mamada Ya se está haciendo De noche Yo aquí Como si nada Hola Verga No mames Pinches Que la violenta Ya tan siquiera ¿No? Espérenme Vamos a dormir Si no aquí Me va a cargar La goma Aquí me van a Violar Wey Uff 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 Había visto un pollo Aquí Qué pedo Se cayó Se cayó Mi pollo Ahí está Mi pollo No huyasito Pinche madre Pinche escopeta lenta Y no le puedo dar bien La mira Está justo En el puto Mamá Órale pues No Pucas malas Otro Güey Saliendo del agujero El cabrón Ahí te quemas Por pendejo Adiós Ay Ay Bandita Esto está cabrón Sini ¿Dónde era Donde estaba Lo de la mina Aquí Es donde me metí Sí Vamos a checar Bien Qué pedo ¿No? Ok Primero voy a cargar De capaz Algo malo Ay me espanto Son calabazas Pinches escopideces Pinches escopideces 19 de pollo De un chingadazo A la goma A ver pues Para donde estaba La examina Abandonation Ahí hay carbón No sé si Lanzarme Da warrior Así para abajo Qué pedo O qué pedo Pues un Vamos a darle Unos 15 minutos Porque la neta No sé cuánto Llevo grabando A ver pues Órale güey Qué pedo Con esta lava Era la lava Que escuchábamos ¿No? Hinchas cuevas Del demonio Aquí un putero De cuevas Miren Ahí Creo que ya Son las minas No sé Puta madre Puta madre Es que si está bien Extenso este pedo Puta güey Está en diagonal ¿Cómo le voy a hacer? Me cago Primera me tengo Que ir más para allá Ok Primera No Esos no es más payaso Ahorita vemos Qué pedo A ver Vamos para acá Z no es Es con este Y no más Así no está Mi cañón Llegar hasta allá abajo Y nada más Falta que llegue Hasta allá abajo Y me pongan En mi madre Eso va a estar Ahora Miren Allá pasamos La lava Miren Allá está abajo Fuck it Está bien difícil Este pedo ¿Cómo se hizo pasto? Si está el bloque encima No mami Se la mamaron Allá hay algo Vi un mineral Por allá Miren Allá hay luz Ah es que hay lava Ok Aquí tengo que tener cuidado Me voy a bajar Desde aquí No mami Es que si está bien profundo Esta casa Hasta casa de las chiflas Y malapachas Ni pedo Anda Vámonos Se ve muy lag ¿Verdad? Espérame Si está mamada Vale Ver Duna si se la guía Quien se puso Tengo que tener mucho cuidado Porque enfrente Tenemos la pinche lava Esa madre Saca la pinche Queda de un putazo Está bien chida ¿Eh? ¿Vean? Espérate Espérate Pinche mono terco Güey Me cagan los huevos Pinches estupides Irme de ladito Porque si no Este güey Ok Oigan De veras ¿Cuánto sacamos? Ah si sacamos Bastante el carbón Eso me agrada Hasta Iron papi Iron ¿Cuánto sacamos? Vamos a hacer Poco a poco Poco a poco Uy Pasamos hasta la lava A ver Vamos a hacer algo Que no se debería hacer Bueno No importa De hecho Ok Vamos a poner este pedo A ver como vamos ¿No? Miren Ya llegamos De hecho Aquí tenemos Luego luego al lado La pinche mina O lo que sería Una parte De la mina Puedo verla Ahí Aquí también A los lados Pero es que Tengo El render Muy bajo A ver Acá A la verga Hay un chico de monos Por todos lados Aquí arriba Esta parte Es la lava Ok De hecho Tienes las putas Tienes las putas Lenas abandonadas Lanita Oh Ahí hay un cofre Ahí hay un cofre Esa madre que brilla Ahí es como Un regalito De tipo navidad Son los cofres Que andamos buscando Vamos a checarlo De una forma No sé No sé No sé Vamos a tapar Aquí Un tantito Necesito Vamos a tapar Para poder Checar Que pedo Bien 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 ¿No? Ok Ya sé Que no ven Nada Vamos a poner Velito Wix Esta madre Así A la verga Ah miren Acá hay otro cofre Hasta acá Hay otro cofre Ahí es donde estoy Apuntando Ok No no mames Está bien Pelado Este pedo Eh No y para los demás lados Un putero De pendejas Uy wey Pinche daño Me espanto Cabro Esta madre Que me está viendo Wey Que es eso Hija de la chingada O sea Tanto Tiempo jugando Minecraft Y fíjense Como si me espanto Esta madre Todavía Yo creo que me voy a lanzar Por ese primero Está como más cerca Hay un chingo De enemigos Wey Por todos lados Pues ni pedo Wey Es que aquí Como le hago Si me voy en diagonal Creen que llegue Yo creo que tengo que hacerme Más para acá Como unos Dos o tres cuadros Dos o tres bloques Digamos hasta ahí va Ya desde aquí Me lanzo para abajo A ver Ya ahí cuando se te antoje Puto Ya te quitas ¿No? Eche mamón No me cagué de lag Padre La neta Ya necesito mi Chompu nueva Una compu nueva Por eso ¿No? Ah que pendejos Saben que se me olvidó Quitar Esta madre Perdóname que es por ahí Si no No me voy a acordar Ok Ahí vamos Ahí vamos Poco a poquito Y aquí creo que ya topamos cueva Fuck you Topamos una cueva ¿Por qué te gusta estarla cagando Pinche mono Puto? Vale es verga Vamos a bajar chingado Ahí viene la mamá Pon el uno Chingada madre Pinche mono Me caga los huevos Que no Haga lo que le digo Puta madre Pinche mono Estúpido Me lleva la verga Doy pícale y pícale al uno Y a este güey Le vale verga No estaba haciendo nada A ver ¿Qué pedo eh? ¿Por qué está así? No con razón Ahí se baja un poco No vamos a darle a Full bajo Porque no mames Pinche mono Mamón Ah Se pone a renderizar Todo el mapa A este cabrón Bajándole todo No mames A ver Vamos a moverlo Del mini mapa A ver qué pedo Esto no me lo voy a llevar O me lo llevo Sí ¿Verdad? Yo creo que sí Porque nos da XP Un poquito de XP Somos cinco Y llevaré el iron ¿Qué pedo? Se escucha que algo Se está quemando ¿Oyeron? Qué pedo con ese sonido ¿Eh? Mucho sonido macabro ¿Por allá hay algo? Se me hace que sí Güey Para allá hay algo A ver Puta pinche de su madre Pierrita Y... Es que no sé si sea para allá O no No, no es para allá De hecho tenemos que ir Como íbamos En nuestro túnel Por eso le pico tantito Este güey se pasa de verga ¿Dónde estábamos? Ok Ok, es para allá Déjame checar Sí, es para acá Poquito a poquito Banda Porque si no Uy, güey Ahí le piqué Como por dos segundos ¿Vieron cómo pica? Este pico Está bien cabrón Güey Debería de hecho Traerme uno Que no esté tan Miren, ya llegamos Uno que no esté tan cabrón Para... ¿Cómo se llama? Para más que nada Uh, graba Vale Oh, shit Ahí les va la grava, putos ¿Qué pedo, eh? Con tanto Con todo eso Oh Se está quemando aquí, güey ¿Me están en cuenta? Pero como hay agua Arriba No pasa nada No pasa nada A ver Como le encanta Estar mamando A este güey Dale, verga Quítalo, puto Ahora que lo quiero Quírenlo Ahora que quiero que lo quite No lo quite Esa de la verga A ver Me voy a encerrar tantito Obviamente Saben lo que voy a hacer Lo mismo Que allá arriba Ok Tienen aquí Y esta madre Ay, cabrón Un creeper Un zombie Tiene cuevas Oh, chetos Y no era en esta Miren, allá hay oro También nos sirve Qué pedo con eso Oh, ahí lava Ahí arriba Aguantenlo Déjenme ver qué pedo No Tampoco Tampoco No hay que exagerar De noche, güey Oh, qué loco Güey Será hasta allá arriba Miren, por allá veo Iron 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 Lapis Lazuli Es también la experiencia No, aquí sí hay un chingo De pendejada y media La neta Hay que irnos con cuidado Por su Conmigo Aquí Debajo ¿Puén sabe qué verga hay? No, no, no Aquí está cabrón Rápido Qué coito de puta Vale verga la vida Qué chingada Míralo Míralo Don pendejo Le vale verga, güey Ya, en esto me compro No, la neta Es que ahorca nunca Este güey le está Valiendo madre Vale verga la vida Si me bajo y me quemo Es que está buggeado Esto está quemando Por la lava Pero no se termina De quemar Porque tiene agua encima Así está él Bien lejos No sé si A parte pues ya no Bueno, sí A ver, yo no Uy, uy No creo que me maten Pues no hay nada Pero qué creen banda Que hasta aquí dejamos Este episodio Ya se nos acabó El tiempo Lamentablemente Bueno, tenemos que dejarlo Hasta aquí Ya no vamos a poder Proseguir En el siguiente capítulo Ya vemos Ya semos Porque la neta Está lleno de culeros Lo que podemos hacer Es fácil Hacemos esto, ¿no? A ver Pero vale Nos vemos en el próximo episodio Chaito 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 ¡Gracias!